de las familias. Está en marcha la búsqueda de madres voluntarias que se integren a una noble causa y hoy Eliana Tarrío, colaboradora de Latinos Magazine, nos cuenta de qué se trata. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola Mayela. Vamos a hablar un poquito acerca de los consejos para que los niños estén seguros, pero ¿se necesitan madres voluntarias también? Claro, siempre se necesitan que las madres sean voluntarias, que formen parte activa de estas iniciativas, que aprendan y se pongan en acción, en realidad a eso se refiere. Hablábamos de que esta es una semana también muy peligrosa para la seguridad de los niños y vamos a hablar un poquito de esos consejos que debemos darles a las madres para que estén muy pendientes, sobre todo porque ya nuestros hijos salen de vacaciones y a veces como que perdemos la rutina, no sabemos cómo hacer, cómo cuidarlos, con quién dejarlos y esto es una serie de consejos que hoy con Eliana hemos decidido darles a todos ustedes. Exacto, así es. Es muy importante a veces por el estrés y la presión de las vacaciones, no sabemos qué hacer con los niños y podemos cometer algo equivocado y hay que tener en cuenta que aquí la repercusión de un error es severa, entonces es por eso importante revisar. Eliana, antes de ir a los puntos específicos y tú que estás en constante comunicación con las madres, con los padres y con los niños específicamente, ¿cuáles son las edades en que tú comienzas a ver que los padres comienzan como a soltar las manos y a dejar a los niños como un poco más solos? Creo que generalmente los padres ya cuando vemos que los niños van a la escuela solos, vuelven solos, caminan, hablan, piensan como a los 10 años, ya uno dice ya descansé, pero generalmente más bien esa es una de las edades más difíciles porque ellos comienzan a sentirse independientes, maduros y creen que pueden tomar decisiones, entonces es cuando más hay que reforzar las cosas. Vamos a comenzar con el primer consejo que nos da Eliana y tiene que ver con asegurarse de saber dónde están sus hijos en todo momento. Así es, importantísimo, siempre haga un check-up, siempre controle, sepa dónde sus hijos están, que se acostumbren siempre a llamar para decir cuándo están saliendo del lugar donde están supuestos a estar y controle el tiempo que ellos tardan en llegar a la casa, siempre converse con los padres del niño con el que su hijo está y siempre esté pendiente, nunca dé por hecho que su hijo está ahí y usted se quede tranquilo, porque entonces cuando comenta los problemas y no tenemos el tiempo de repararlo. Así es, vamos con el siguiente y este es uno muy importante y se refiere a que nunca debe dejar a los niños solos en el automóvil. A veces pensamos que solo cuando son bebés corren riesgo porque alguien se los puede llevar o porque se pueden ahogar, pero cuando son más grandes también hay el riesgo de que se los lleve una persona, de que alguien les ofrezca algo. Nosotros bajamos, hicimos una compra y cuando volvimos el niño no está y qué podemos hacer nosotros si nosotros estamos cometiendo el error de no tener el control sobre ello. Entonces nunca hay que dejarlo solo. No importa la edad que tengan. No importa la edad que tengan. Importante que estén con nosotros todo el tiempo. También es importante oír a nuestros hijos y prestar atención a lo que dicen. Oiga a sus hijos y preste atención a lo que le dicen. Importantísimo crear el lazo de confianza para que ellos se sientan con la confianza de acercarse a nosotros y decirnos si se han sentido alguna vez tocados inapropiadamente, si alguien nos está mirando más de la cuenta, si alguien les está ofreciendo dinero. Porque esto de los secuestros sucede poco a poco. No es como la gente piensa que el secuestrador ve al niño y se lo lleva. No. Es un proceso en el que el secuestrador se acerca al niño. Entonces creemos ese lazo con nuestros hijos y no nos alteremos cuando ellos nos digan algo. Mostrémosle templanza, tranquilidad para que ellos siempre puedan llegar a nosotros. Y recuerden que es algo muy importante. Este tema de la seguridad debemos tomarlo en serio, queridos televidentes. Sabían ustedes que cada 13 segundos un niño es abusado sexualmente en los Estados Unidos. Las cifras son aterradoras definitivamente. Vamos con el siguiente. Cuidado cuando alguien tiene mucha atención con sus hijos y le dan muchos regalos y esto tiene que ver con estas cifras de las que estamos hablando, Eliana. Hay que estar muy pendiente. A veces pensamos que el secuestrador es un total desconocido y que es alguien que pasó por casualidad. La mayoría de los casos, casi el 90 por ciento, son personas que están muy cercanas a nosotros. Entonces hay cierto tipo de amistad, cierto tipo de cariño que no debe ser permitido hacia nuestros hijos. Es cuando debemos estar atentos porque las personas más cercanas a veces pueden ser las que victimicen a nuestros hijos. Y entonces esto también tiene que ver no solamente con los cercanos, sino los con los que son desconocidos, porque hay que enseñarles a sus hijos que le digan no a los desconocidos y este es el próximo consejo de Eliana Tarrío. No a los desconocidos. No a los desconocidos que no teman, se acabó la cortesía en estos tiempos. Esto es importante decirle a nuestros hijos, es lamentable, pero es cierto. Antes siempre decíamos, nos enseñaron a nosotros. Salude. Salude, mijito, de un abrazo, de un besito. Si alguien en la calle lo para y le da la mano, dele la mano. No más. Mejor es, ahora ya lo cortés no es que quita lo valiente, mejor es ser valiente que cortés en estos tiempos. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos a decir no, a gritar si alguien nos toca, a no sentir vergüenza de pedir ayuda si es que alguien nos está jalando. Vamos a despedir este segmento hablando un poco sobre nosotras las madres que estamos trabajando en estos momentos y que a veces tenemos que contratar niñeras que no conocemos y que los niños pasan todo el día solos porque están en las vacaciones de verano. ¿Qué recomiendas? Referencias, importantísimo. No contraten a una persona porque les va a cobrar prácticamente nada. No lleven a sus hijos a la casa de un desconocido. Eso es muy importante. Mejor es pagar un centro de cuidados donde ustedes están seguros que hay maestros, que hay gente alrededor, que es un grupo humano que cuida a sus hijos, a pagar como se paga 80 dólares a la semana a una persona que no conocemos que puede victimizar al niño. Siempre referencias, muchas referencias, tomarnos la molestia de ir, preguntar cuál es el centro de cuidado, qué hacen, aparecernos de improviso, siempre estar pendiente. Muchísimas gracias, Eliana. Recuerden que todos los interesados en esta entrevista pueden encontrar mayor información por medio de nuestro sitio en la red. Además, allí encontrarán un enlace de interés que los llevará hasta la página de Eliana Tardío. Recuerden que Eliana es la devota de todos ustedes también. Ella puede responder todas las preguntas y comentarios, sugerencias que tengan a través de tu página. Por favor, recuérdale a los televidentes. Siempre me pueden escribir elianatardío.com, es mi página. Me pueden agregar en Facebook, Twitter, estamos en todas partes, a través de latinos, me pueden escribir a mi correo. Exactamente. Y yo siempre estoy disponible y siempre es una alegría recibir sus correos. Claro que sí, Eliana. Vamos a conocer el calendario comunitario en este momento.